¿Ya está grabando? Sí, ¿no? Sí, ya está grabando. Creo que todos pusimos a largo tiempo, entonces el computador no ha entendido, pero ya. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta a la clase pasada? Listo. Entonces, ¿todo como recuerdo todo en la clase pasada? Pues básicamente lo que hemos visto era la caja de Edgeworth, que es esta manera de representar una economía con dos agentes y dos bienes. Y hemos visto básicamente como intuitivamente que la curva de contrato es donde las curvas de diferencia son tangentes, ¿o no? ¿De acuerdo? Entonces, la idea ahora es, digamos, formalizar eso un poco más. Entonces, para arrancar, primero vamos a ver unos ejemplos de cómo encontrar curvas de contrato. Vamos a arrancar con una Cobb Douglas, que es como el caballito de batalla de, digamos, de función de utilidad. Vamos a hacerlo primero un poco más intuitivo, después con cálculo. Y después vamos a hacer unos problemas que no se pueden hacer con cálculo. O sea, digamos, con derivadas, que serían sustitutos perfectos y complementos perfectos. Entonces, vamos a arrancar con la Cobb Douglas. Si ustedes recuerdan, la Cobb Douglas está en función de utilidad donde, básicamente, los bienes son... Yo tengo como dos bienes, X y Y, y la suma de los exponentes. O sea, todos se multiplican y la suma de los exponentes tiene que sumar a uno. Y la suma de los exponentes le dice a uno qué tan complementos son los bienes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Listo. Y para la gráfica que voy a hacer, pero todo, digamos, la matemática la voy a tratar de hacer sin estos valores, pero para la gráfica, por si ustedes después quieren hacer la misma gráfica, puedo suponer que alfa es 0.7, que beta es 0.3, y que el individuo A tiene una unidad de X y una de Y, y el individuo B tiene una unidad de X y una de Y. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, ¿de la W dices qué es lo de su dotación? Sí, exacto. Entonces, básicamente, esto es como decir, el individuo A tiene una unidad de X y una unidad de Y. Va como así el vector. Ah, ok. Gracias. ¿Qué es eso? Listo. Súper. Entonces, esta caja de Hedgeford, ¿cuánto sería el ancho y cuánto sería el alto? Sería de 2 por 2. Sería 2 por 2, porque en total hay 2 unidades de X y 2 unidades de Y, ¿no? Sí. Listo. Entonces, la caja de Hedgeford, como hablamos, pues tiene 2 de longitud y 2 de alto, donde esto acá es WXA, porque el individuo A tiene una unidad, ¿no? de X. Y esto acá es W, ¿cómo dicen los índices? B de X, porque también tiene una unidad, ¿o no? Y esto acá es WY de A, que también es una unidad. Y esto acá es WB de Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿No? Y entonces, este punto acá es la dotación, o sea, es lo que tienen originalmente ambos, ¿no? La utilidad de A es original, es esta acá. Esta es la utilidad de A original, o sea, digamos, en el punto inicial sin hacer ningún cambio ni nada. Y esta acá es la utilidad de B original. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Entonces, antes de encontrar los últimos apareto, arranquemos con una pregunta más sencilla. ¿Cuáles serían los puntos donde ambos individuos estarían dispuestos a intercambiar? Donde se cruzan el área A, el pequeño ovalito. Más sencillo, ¿dónde estaría dispuesto a intercambiar el individuo A? ¿Todo lo que le dé más utilidad o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que sería más o menos todo lo que está en el área azul. Porque todo esto le da más utilidad a él o no. Y el individuo B estaría dispuesto a cambiar donde él obtiene más utilidad, que sería el área roja o no. ¿Estamos de acuerdo? Estos se me salieron un poquito. Y entonces, ¿dónde están dispuestos a cambiar ambos? En la intersección, ¿no? Exacto. Entonces, aquí en esa intersección, es donde ellos, digamos, hacen intercambios voluntarios. Profe, tengo una duda. Entonces, si escoges, por ejemplo, la parte, digamos, rosa, que no intersecta con A, ¿no escogerías ese espacio? Porque estarías afectando a A, ¿no? O sea, en este momento, no es el planificador central todavía, sino es ellos donde voluntariamente estarían dispuestos a hacer como truques. Entonces, pues, en el área rosa, que no intersecta con lo azul, el azul dice, no, pues gracias, me quedo mejor con lo que yo tenía al principio. ¿O no? Sí, sí, perfecto. En lo verde, ambos como que dicen, ok, sí, esto me conviene, hagamos un cambio, básicamente. Sí. Casualmente, si estamos de acuerdo, el área verde son los puntos que pareto dominan a la dotación inicial, ¿no? Sí, justo, sí. Ok. Entonces, ahora sí vamos, tal vez, a la pregunta que tú querías responder un poco, que es, ok, olvidémonos de intercambios voluntarios. Entonces, vamos al mundo donde hay un dictador, el planificador central, él va a recoger las dotaciones de todo el mundo y se va a preguntar cómo las tiene que, pues, o las va a repartir. Y la primera pregunta que se va a hacer es, bueno, ¿cómo las puedo repartir de manera eficiente o óptima? Y ya sabemos que lo mínimo que él debería hacer es que sea un óptimo de pareto, ¿o no? Sí. Y para que sea un óptimo de pareto, digamos, yo creo que lo que tiene que pasar es que las curvas de indiferencia sean tangentes o no. Sí. Sí. Y dos curvas son tangentes cuando, pues, como lo dice su nombre, la tangencia es la, digamos, la pendiente de la línea tangente es la misma o no. Sí. O sea, sería que la TMS es igual para ambos. Exactamente. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. En este punto acá, esta línea tangente es la tasa marginal de sustitución, o la TMS, o como la quieran llamar, la marginal rate of sustitución, entre X y Y para el individuo B o no. Y la línea pendiente para el individuo A, pues, es la tasa marginal de sustitución entre X y Y para ese individuo. ¿Estamos de acuerdo? Y para que las dos curvas de indiferencia sean tangentes, esas dos tasas marginal de sustitución tienen que tener la misma pendiente o no, o sea, tener el mismo valor. Sí. Listo. Entonces, para que las curvas de indiferencia sean tangentes, vamos a después formalizar eso. Que la tasa marginal de sustitución sea igual entre ambos consumidores. Ahora, ¿cómo calcular la tasa marginal de sustitución? Voy a hacer la de A acá como paso a paso. Entonces, la tasa marginal de sustitución, si ustedes recuerdan, era la derivada de la utilidad de A con respecto a X, dividido entre la derivada de la utilidad de A con respecto a Y. ¿Sí o no? Sí. Y esto acá es la utilidad de A, lo voy a escribir acá, que era X a la alfa, Y a la 1 menos alfa. Entonces, esto me da bajo el exponente del X, que es alfa, y le resto 1, ¿no? Y el Y lo dejo quietico. Y el de abajo, ahora bajo el exponente de Y, que es 1 menos alfa, el X lo dejo quietico, y al Y le resto 1, o sea, me queda menos alfa, ¿o no? Entonces, esto me queda alfa sobre 1 menos alfa, y voy a arrancar con el Y. Entonces, el Y es Y a la 1 menos alfa, y va a pasar lo que está abajo, arriba. Entonces, sería menos menos alfa, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el X, X a la alfa, y va a pasar lo que está arriba a restar abajo, o sea, menos alfa menos 1. Y esto me quedaría, alfa 1 menos alfa, Y sobre X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Y esto, solamente para que recordemos, esto es cuánto consume el individuo A, entonces, voy a poner los índices. No los tenía antes, pero pues, esto es cuánto consume el individuo A. Entonces, pues, tiene los índices A. Listo. La del individuo B, por ende, es básicamente lo mismo, pero pues, en vez de alfa va a tener betas, ¿no? Y en vez de ser el consumo de A, va a ser el consumo de B. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Y entonces, para que las curvas sean tangentes, pues, las tamañas de institución tienen que ser iguales, y entonces, pues, acá tengo esa igualdad. Ahora, acá un error muy común que hace la gente, es que empieza a simplificar como si la Y de la izquierda fuera la misma de la Y de la derecha, y como si la X de la izquierda fuera la X de la derecha. Pero no son así, porque una es el consumo de A, y la otra es el consumo de B o no. Sí. Entonces, acá tenemos una ecuación y cuatro incógnitas. Son muchas incógnitas para una sola ecuación. Pero hay un pedazo de información que no hemos utilizado. ¿Cuál es? Ya tenemos el valor de los sumíndices. De las, perdón, del alfa y de la beta. No. Bueno, también, pero eso, digamos, es un parámetro. Pero hay algo que conecta el consumo de B. Exacto. Nosotros sabemos que, en total, lo consume A más lo consume B, tiene que sumar a lo que hay en la economía o no. Sí. Acá restos tienen que ser cero, ¿no? ¿Cómo? Celia. O sea, cuando restas uno al otro, tiene que darte cero. Cuando, no. No, no necesariamente porque eso quiere decir que son iguales. O comparar, como, bueno, aquí no es tan, o sea, nada más te refieres al que, o sea, que el consumo de A más el consumo de B máximo es dos. Exactamente. Exactamente. No antes es máximo, sino que además es igual a dos. Porque ya sabemos que, en un óptimo de pareto, pues no puede como sobrar el producto o no. Si las utilidades son crecientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, básicamente, nosotros sabemos que XA más XB es igual a WX y YA más YB es igual a WY. Que, en el ejemplo, pues sería igual a dos e igual a dos, ¿o no? Sí. Y entonces, ahora eso nos va a ayudar a simplificar el problema porque yo sé que, entonces, YB lo puedo expresar como, digamos, el total de lo que hay de X menos XA. Y XB lo puedo escribir como el total que hay de X menos XA. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, este igualdad de arriba la puedo escribir así. Recuerden dónde. Ah, esto me quedó mal. Esto acá debería ser en... Ah, no, ¿quedó bien? Ah, sí, está bien. O sea, por fin, sé que estaba mal. Bueno. Y entonces, esto acá es YB y esto acá es XB. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, aquí ya tenemos una ecuación y dos incógnitas, ¿o no? Sí, eso ya podemos. Exacto. Y si ustedes recuerdan, la clase pasada lo que nosotros habíamos encontrado es que la curva de contrato, pues, era una curva más o menos así, ¿o no? Ajá. Entonces, básicamente como Y en función de X, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿Tú quieres tener una pregunta? ¿No? ¿Ok? Entonces, con esta ecuación, una ecuación dos incógnitas, básicamente puedo encontrar como esta forma funcional, despejando Y y dejando X, o sea, dejando Y solito de un lado y pues todo lo que tenga X del otro, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, esto es básicamente álgebra. Voy a hacerlo paso por paso, con calma, y si tienen preguntas lo repetimos, pero, digamos, no se preocupen que esto no es lo más importante, esto es álgebra. Lo importante es que vamos a atender después la intuición detrás de esto, ¿listo? Entonces, esto es la ecuación. Entonces, lo primero que yo haría, pues, sería como multiplicación en cruces y cosas por el estilo, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, acá va. A ver si estamos de acuerdo. Voy a dejar este Y aquí solito, sin ningún problema. Entonces, voy a pasar el 1 menos alfa al otro lado, y queda multiplicando. Va a pasar el alfa a dividir. Y, eh, voy a multiplicar por el denominador que es X A. Entonces, digamos, otra manera de decirlo es, a ver. Esta partecita de acá, pasa a ser, esta partecita de acá. ¿Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Entonces, ahora, el siguiente paso, esto se ve feo, pero lo juro que es necesario porque si no, esta cosa no simplifica. Es, primero, voy a llegar y dejar todo esto de este lado de acá a la izquierda. Entonces, esto de acá va a corresponder con todo esto. Entonces, si ustedes dan cuenta, es básicamente lo mismo. Es como, X A por 1 menos alfa, dividido entre alfa, por beta, por 1 menos beta, multiplicado por W Y, dividido entre W X menos X A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora, esa misma cosa, pero multiplicado por el menos Y. Va a dar todo lo que está acá abajo. Porque entonces eso es, X A por 1 menos alfa, dividido entre alfa, por beta, por 1 menos beta, multiplicado por menos Y A. Y voy a pasar ese menos Y A al otro lado. O sea, básicamente, esto realmente me da X A, bueno, menos X A por Y A, por 1 menos alfa, sobre alfa, por beta, por 1 menos beta, dividido entre 1 sobre W X menos X A. Entonces, me queda, acá el signo menos, es importante, ¿no? Y entonces, todo eso lo va a pasar a sumar al otro lado. Entonces, cuando lo pase a sumar al otro lado, me va a dar Y A más X A, Y A, 1 menos alfa, sobre alfa, beta, 1 menos beta, 1 sobre W X menos X A. Y entonces, voy a factorizar el Y A, y queda 1 más X A, 1 menos alfa, por alfa, beta, 1 menos beta, dividido entre 1 sobre W X menos X A. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Y eso es lo que aparece en el lado derecho, en el lado izquierdo. Voy a hacerle como un paráfra. Preguntas hasta ese paso. Ay, prof, perdón, pero es que yo no entiendo muy bien cómo despejamos, o sea, lo primero que escribió hasta arriba en rojo, no entendí muy bien de dónde salió. Ok, nada. Entonces, lo voy a hacer acá, más allá. Entonces, voy a copiar esta ecuación, ¿listo? La verde. Entonces, está, básicamente, hasta ahí está Y A es igual a X A, por 1 menos alfa, sobre alfa, beta, 1 menos beta, W Y menos Y A, sobre W X menos X A. Hasta ahí, sí, sí, vamos o no. O me vuelvo un paso más. No, ahí está bien. Perfecto. Entonces, lo que estoy haciendo es que la verdad es que hay como varios pasos en uno solo. Entonces, lo que voy a hacer acá es Y A de este lado y voy, básicamente, como a multiplicar todo esto por los dos términos que vienen ahí en el paréntesis. Entonces, va a quedar X A, 1 menos alfa, alfa, beta, 1 menos beta, por W Y sobre W X menos X A, menos X A, 1 menos alfa, sobre alfa, beta, 1 menos beta, Y A sobre W X menos X A. Ahí, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Esto va a pasar, el segundo término lo va a pasar al lado izquierdo. Entonces, va a quedar Y A más X A, 1 menos alfa, sobre alfa, beta, 1 menos beta, Y A, W X menos X A. Y del lado derecho me va a quedar X A, 1 menos alfa, sobre alfa, beta, 1 menos beta, W Y, W X menos X A. Ah, ok, creo que ya entendí, prof, muchas gracias. Dale, dale. Entonces, acá factorizo el Y A, y me queda 1 más X A, 1 menos alfa, sobre alfa, beta, W menos beta, 1 sobre W X menos X A. Igual a todo esto. Y ahí ya estamos cerquitos a terminar. Entonces, ahora lo siguiente que voy a hacer es, voy a pasar todo ese término a dividir al lado derecho. No sé que ustedes, está como la tableta actualizando. Todo el término que está en el circulito, lo voy a pasar a dividir al lado derecho. ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces, acá lo tengo. Cuando yo paso todo ese término a dividir al lado derecho, me da esto acá. Después de simplificar un poquito. No se preocupen un poco por la simplificación. No es tan importante. Si no lo simplifica, tampoco pasa nada. Está bien la respuesta. Entonces, ok, tengo esto acá. Y esto acá básicamente es Y A como función de X A, ¿o no? Sí. Y yo llegué y le pregunté al computador, o sea, le dije a R, grafícame esto. O sea, esta función, o sea, básicamente, para diferentes valores de X A, ¿cuánto vale Y A? Y la gráfica que hace R es esta acá. Esta línea azul. ¿Listo? Eso corresponde a esto acá. Entonces, si yo le digo cuánto vale X A, me dice cuánto es Y A, y entonces esos son los óptimos de Pareto. Y esta es la curva de contrato. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Listo. Súper. Bueno, entonces, recuerden que la curva de contrato lo que nos dice es, si un planificador central llegara y le cogiera a todo el mundo las opciones iniciales y las va a repartir, lo mínimo que debería hacer el planificador central es que esa repartición esté sobre la curva azul, ¿o no? Lo mínimo. Ahí estamos todos de acuerdo. Muy bien. Habíamos dicho, ahora olvidemos de planificar, voy a centrar por un segundo. Nosotros habíamos dicho que los agentes estarían dispuestos a intercambiar acá en el área verde, ¿no? Son como los intercambios voluntarios. Entonces, una pregunta. Si yo cojo un punto acá, digamos este punto negro, ¿tendría sentido que los agentes intercambiaran ahí? Sí, pero no siempre el pareto. Ok. Pero, o sea, ¿tú creen que agentes racionales llegarían a ese punto de intercambio? No. No. ¿Por qué no? Porque, como decía esta Celia, no está sobre la curva de contrato. Entonces, no sería pareto óptimo. Pero, ok, pero entonces no es pareto óptimo. Entonces, ¿pero por qué los agentes no llegarían ahí? O sea, si es un intercambio que les contiene. Porque en ese punto de intercambio no se sienten satisfechos con la... Por cómo están cambiando las dotaciones. En particular, ¿qué podría suceder? O sea, piensen que eso es como algo de la vida real. Entonces, hay dos personas, están intercambiando bienes y llegan al punto negro. Que no están utilizando completamente lo que tienen, ¿no? O sea, les está sobrando un poquito de lo que tiene cada uno y entonces no lo están usando todo. O sea, si lo están usando todo. Todo lo están intercambiando. ¿O no? No es porque... Porque se apunta en la caja de Erchur, por definición, reparte todos los recursos. Pero, pues, a los dos les da más utilidad, ¿no? Ajá. ¿No es porque uno puede mejorar sin empeorar al otro? Exactamente. Por definición, como no está en la curva de contrato, hay algún punto sobre la curva de contrato. Voy a llamarlo este punto rojo. Donde... Alguno de los dos agentes está mejor y el otro está igual o mejor. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, algo pareto domina el punto negro, ¿o no? Y que lo pareto domino, quiere decir que uno de los dos está estrictamente mejor y los demás están iguales, ¿o no? Sí. Sí. Entonces, básicamente, alguno de los dos le puede proponer al otro, oye, mejor, en vez de cambiar el punto negro, cambiemos en el punto rojo, que yo estoy mejor y tú estás exactamente igual. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, con agentes racionales, pues, digamos, relativamente racionales, lo que uno esperaría es que los intercambios voluntarios sean solamente en esta línea roja, ¿o no? Porque es el punto donde ellos están dispuestos a intercambiar voluntariamente y ya no es posible tener un intercambio que sea mejor para uno y para otro sea igual de bien. ¿O no? Sí. Y entonces, de ahí viene el nombre, en la vía real, de curva de contrato, porque entonces digamos que los contratos, entre comillas, entre los agentes que uno esperaría ver en la economía, solamente deberían pasar en ese segmento rojo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Muy bien. Preguntas hasta ahí. Yo tengo una pregunta rapidísima, profe. Perdón. Dale. Para sacar la curva de contrato, sí tiene mucho que ver si... Al final acabas con variables ya y xa que yb y xb, ¿no? O sea, te haría la curva si la graficas, pero como al revés. Exactamente. O sea, si tú haces exactamente esto mismo, pero al final tienes yb en función de xb, la puedes graficar. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta que el origen de esas variables es acá arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la gráfica te tiene que dar exactamente la misma. Ok. Va, perfecto. Gracias. Dale. Prof. Sí. ¿Y la curva de contrato siempre tiene que salir del origen? No necesariamente. En la mayoría de los casos sí va a pasar eso, pero no necesariamente. Ok. ¿Por qué? O sea, pero espérate. Intuitivamente, ¿por qué eso va a pasar casi siempre? Porque supongo que las funciones de utilidad son normales, digamos, bien comportadas. O sea, más es mejor que menos. En el origen, bien sea el de abajo o el de arriba, o sea, en algunos de los dos orígenes, un individuo tiene todo, ¿no? Y entonces, para... Es imposible mejorar a otro individuo sin empeorar a ese, ¿o no? Sí. Entonces, por eso es que normalmente ambos orígenes, o sea, el origen de abajo y el origen de arriba a la derecha, están incluidos. Porque en esos puntos, pues, son óptimos de pareto porque es imposible mejorar a alguien sin empeorar a nadie más. Ok. Muchas gracias. Dale. Otra pregunta. ¿Qué? Entonces, ahora vamos a hacer exactamente eso que acabamos de hacer, pero usando cálculo diferencial. ¿Listo? Exactamente lo mismo que usando cálculo diferencial. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. La clase pasada, cuando nosotros estábamos encontrando los óptimos de pareto, llegamos y dijimos, cojamos un nivel de utilidad original del individuo A, algo así, y nos preguntábamos ¿qué es lo máximo que yo puedo mejorar el individuo B sin empeorar a o no? Entonces, llegábamos y decíamos, bueno, entonces, digamos que esta es la utilidad de B, no, ahí no, todavía lo podemos mejorar más, ¿no? hasta este punto o no. Entonces, decíamos, ok, esto acá era un óptimo de pareto o no. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. En palabras lo que estamos haciendo es, dado un nivel de utilidad del individuo A, o sea, como un nivel de felicidad, que es lo máximo que puedo mejorar la B sin empeorar a la A. ¿De acuerdo? Sí. Voy a escribir eso en matemática, pero eso es lo que voy a escribir, o sea, y tanto esas palabras de españoles, voy a ver cómo, qué es lo más que puedo mejorar un individuo, dado un nivel de felicidad del otro individuo, o un nivel de satisfacción. Entonces, voy a mejorar, o a maximizar la utilidad del individuo A, lo que más pueda, dado un nivel, ¿sí? Profesor, sí, perdón por, este, creo que ya me hice bolas de, yo solita, este, si te mueves de un punto pareto a otro, seguiría siendo pareto, porque supongamos que estamos en el punto, o sea, bueno, dentro de la curva de contrato, o sea, suponiendo que estamos en el punto de la curva de contrato, que está hasta arriba a la derecha, si te quieres mover a un punto de contrato, más abajo, o sea, otro punto pareto, más abajo, pues estarías disminuyendo la utilidad de, de, Entonces, no te puedes, aunque no son comparables, moverse del otro. el punto, lo voy a pintar en colores, el punto azul, y el punto rojo, ambos son óptimos de pareto, ¿de acuerdo? Pero no son comparables, entonces, ¿en qué sentido? En que ninguno pareto domina al otro, ¿o no? Ok. Pero si hay uno preferible, que va a ser el de equilibrio. Ah, bueno, pues todo, está dando como 18 millones de pasos, no hemos llegado, no hay un equilibrio todavía. Acá está, el planificador central, repartiendo la plata. Ok, el no comparable, es hablando respecto a cuál es más pareto dominante. Exacto. Entonces acá, esos dos puntos no son comparables, los dos son óptimos de pareto, y no hay ninguno que sea, digamos, domine pareto al otro. Por definición, en parte, porque si uno dominara pareto al otro, pues, el izquierdo. Claro, claro. Sí, de acuerdo, listo. Gracias. Listo. Ok. Entonces, espérame, me perdí ahí. Entonces, lo que estamos haciendo, entonces era, dado un nivel de utilidad del individuo, voy a ver qué es lo máximo que puedo mejorar al otro, sin empeorar a ese individuo. Entonces, en matemática, sería, puedo maximizar la utilidad del individuo A, listo, maximizo la utilidad del individuo A, sujeto a que la utilidad del individuo B, sea mayor o igual que un nivel U barra. Entonces, digamos, este es como el nivel, digo, ya, fijo el nivel de utilidad del individuo E, y no puedo que él esté peor que ahí. Listo. Y aparte de eso, pues necesitamos que el punto sea factible. Entonces, para que sea factible, pues, lo que consumen los individuos, no puede ser más que la dotación inicial de X, y lo que consumen los individuos de Y, no puede ser más que la dotación inicial de Y. Entonces, este es el planteamiento matemático, de lo que estábamos haciendo en la gráfica. Es, voy a mejorar lo que más pueda un individuo, dado un nivel de satisfacción, o felicidad o utilidad del otro individuo. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o no? Sí. Entonces, ahora, recuerden que el que está haciendo esto, es el planificador central. Entonces, las variables de control, son todo, o sea, todo lo que consume todo el mundo. O sea, es XA, YA, XB, YB. Aunque estemos maximizando la utilidad del individuo B, el planificador central está decidiendo cuándo consume todo el mundo. Entonces, la variable de control es todo lo que hay, o sea, digamos, lo que consume todo el mundo en la economía. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y aparte de eso, nosotros sabemos que, siempre y cuando, las utilidades sean crecientes, estas desigualdades, ¿cómo serían? Iguales. Con igualdad. Igualdad es. Esto sería igualdad, siempre y cuando, utilidades sean crecientes. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo el mundo está de acuerdo? Sí. Listo. O sea, acá tengo un teorema, no lo voy a mostrar, pero básicamente, como que, créanme que es verdad, un poco, pero pues, teorema, los libros aparecen como teorema, es lo que acabamos de decir, pero pues, formalizado. O sea, algo es un óptimo de pareto, o sea, una asignación factible, es un óptimo de pareto, si, solo si, es una solución a este problema. O sea, para que algo sea un óptimo de pareto, debe solucionar el problema que acabamos de escribir, y viceversa. Si algo es una solución a este problema, pues es un óptimo de pareto. ¿Listo? O sea, básicamente esto lo que dice es, lo que dijimos en palabras, corresponde a lo que estábamos pensando en español. Lo que dijimos matemáticamente corresponde a lo que estábamos pensando en español. ¿Sí? Sí. Ok, entonces ya que tenemos ese problema, pues obviamente es súper tentador usar lagrangianos o no. Entonces, cuando uno tiene un problema, de maximizar algo, sujeto a unas restricciones, uno lo que siempre hace es que escribe un lagrangiano o no. Sí. Sí. Entonces, obviamente ustedes podrían escribir esto de varias maneras. La primera es que pueden escribir un lagrangiano con tres restricciones, o sea, con tres lambdas o no. Sí. Sí. Y lo pueden hacer, no pasa nada, si lo quieren hacer así, les van a dar más respuestas, o sea, podrían llegar y escribir el lagrangiano, pues que sea la utilidad de A, más lambda 1 v menos v barra más lambda 2 wx menos xb menos xa más lambda 3 w y menos yb menos ya. Y lo pueden hacer y no pasa nada. O sea, es un poco más sencillo, nos vamos al punto, que nosotros sabemos que wx es igual a xb más xa y que w y es igual a yb más ya. Y entonces, por ende, yo sé que xb es wx menos xa y que yb es w y menos ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces lo puedo escribir como un solo lagrangiano, donde reemplazo esa información, esto acá es xb, aquí es donde está mal, esto debería ser ya. Y esto acá es yb. Y son, tengo un multiplicador de lagrangia. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. No sé cómo sepa que se ve bien. Listo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Estamos de acuerdo o no? Todo bien. Entonces, pues obviamente, hacemos lo que mejor sabemos en los economistas y vamos a derivar e igualar a cero a lo loco de esto. ¿Sí o no? Sí. Entonces, lo voy a poner lagrangiano, lo voy a escribir acá, lo voy a hacer paso a paso. Y a más lambda v wx menos xa. coma doble y y menos y. Listo. Y entonces, pues derivo esto con respecto a xa y entonces eso me da la derivada de ua con respecto a xa más lambda. ¿Y cómo sería esta derivada? menos v. Ok. Menos uno. Ok. Y algo más. ¿Tocas arreglar la cadena o no? ¿Por qué? Esta función depende de algo que a su vez depende de xa o no. Sí. Entonces sería la derivada de v con respecto al primer argumento que es xb por la derivada interna que es menos uno. y esto igual a cero o no. Sí. Prof, ¿pero no nos habíamos deshecho ya de la xb? Claro, pero esto acá que es el primer argumento de esa función, o sea, la función de utilidad, el primer argumento sigue siendo xb. Esto se llama xb. Entonces como la derivada de esa función con respecto al primer argumento es xb por la derivada interna que es menos uno. Esta es la regla de la cadena. Bueno, no se llama así en México. No sé. Sí se llama así. También es así. Sí, prof. No sé, ¿qué tal? Pueblo, cuando uno hace como, ahorita les muestro porque ahorita va a pasar. Hay una cosa que se llama súper diferente en México y en Colombia, entonces siempre me miran súper raro cuando la digo. Pero bueno, espérenme, volvamos a esto. ¿La derivada queda clara o no? Sí, prof. y entonces de acá pues yo puedo haciendo un par de pasos rápidamente. Estamos todos de acuerdo. Esto me da la derivada de ua con respecto a xa dividido entre la derivada de ua con respecto a xb es igual a lambda. Sí. Clásico. Exacto. Esto que se debería parecer algo que hicieron muchas veces en eco 1 o no, o eco 3, no sé, ni eco anterior. Sí. Listo. Vamos a hacer obviamente lo mismo con y a y todo esto me va a dar la derivada de ua con respecto a y a más lambda la derivada de v con respecto a yb por la derivada interna que es menos 1 y pues de acá sale pasando una cosa al otro lado y dividiendo la derivada de ua con respecto a y a dividido entre la derivada de v con respecto a yb es igual a lambda. Entonces ahora puedo igualar estas dos cosas o no? Sí. Entonces esto me da la derivada de ua con respecto a xa dividido de la derivada de v con respecto a xb igual a la derivada de ua con respecto a y a la derivada de u b con respecto a yb entonces acá voy a hacer una multiplicación en cruz entonces básicamente esto lo voy a mandar para allá y esto lo voy a mandar para acá y entonces esto me da la derivada de ua con respecto a xa dividido entre la derivada de ua con respecto a y a es igual a la derivada de uv con respecto a xb dividido entre la derivada de uv con respecto a yb y esto ¿cómo se llama? Son iguales las tasas marginales de sustitución, ¿no? Esta es la tasa marginal de sustitución entre x y y para el individuo a y esta es la tasa marginal de sustitución entre x y y para el individuo a que es lo que habíamos encontrado antes intuitivamente o no pero ahora con cálculo lo encontramos exactamente lo mismo ¿estamos de acuerdo o no? Sí Ahora, aquí quiero hacer una notación noten o pues seguramente no sé si alguien se los dijo antes pero nosotros siempre cuando hacemos estas cosas con cálculo casi siempre llegamos a condiciones sobre la tasa marginal de sustitución ¿o no? Nunca casi nunca llegamos a condiciones digamos sobre la derivada de a de la utilidad con respecto a a o algo por el estilo ¿por qué? Entonces le voy a dar la respuesta no es tan obvio o pues bueno tal vez es un poco obvio en retrospectiva pero no cuando uno lo ve así ¿esto en qué unidades está medido? O sea ¿cuáles son las unidades de esta derivada? de la utilidad marginal Pues me dice ¿cuánto crece mi utilidad cuando crece x? o no O sea está medido como en útiles por digamos pues el bien x en unidades del bien x o algo así ¿estamos de acuerdo? Sí ¿y los útiles tienen contenido empírico? O sea ¿yo los puedo observar en el mundo? No 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 Recuerden que los útiles no quieren decir nada Entonces esto acá no tiene contenido empírico Lo que quiere decir eso en español es una frase que se usa bastante en la economía es que pues es un artificio matemático que de pronto nos ayudó como a usar tasa marginal de sustitución Entonces esto está medido en útiles digamos sobre el bien x ¿sí o no? y lo de abajo y lo de abajo está medido en útiles sobre el bien y o no ¿estamos de acuerdo? Sí Y entonces ahí uno puede hacer es la cosa que se dice de diferencia de Colombia y México sánduche orejitas ¿estamos de acuerdo o no? Sí Sí Entonces chan 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 y entonces ¿cuáles son las unidades de esto al final? bien y sobre bien x Y yo esto si lo puedo observar en el mundo ¿o no? ¿Cómo lo observo? Muy fácil por ejemplo y les pregunto a ustedes bueno ¿ustedes a qué tasa están dispuestos a venderme y si yo a cambio les voy a dar x? ¿Y eso es la tasa marginal de sustitución o no? Sí Sí Entonces esto de acá sí tiene contenido empírico o sea esto de acá las tasas marginal de sustitución sí tiene contenido empírico o digamos pues corresponde a la realidad Entonces por eso es que siempre siempre cuando al final de todo el cálculo diferencial uno llega a condiciones sobre las tasas marginal de sustitución es porque esas cosas sí tienen contenido sí las puedo observar en el mundo real como las puedo observar en el mundo real pues es lo que los economistas realmente queremos usar ¿estamos de acuerdo o no? Sí Ok Entonces esto simplemente es un teorema que formaliza lo que acabamos de decir básicamente siempre y cuando las funciones de utilidad sean cuasi cóncavas y estrictamente crecientes ¿por qué necesitamos que sean así? porque para poder aplicar el teorema de Lagrange necesitamos que sean cuasi cóncavas el teorema de Lagrange necesitaba que las funciones fueran cuasi cóncavas pues si son cuasi cóncavas y todo eso entonces tenemos que un punto es eficiente en el sentido de Pareto si solo sí se cumple esto que básicamente es que la tasa marginal de sustitución es igual entre los bienes entre los individuos pero de nuevo esto solamente si las utilidades son estrictamente crecientes y cuasi cóncavas ¿listo? ¿preguntas hasta acá? pues no ok entonces ahora veamos esto con un poco más de intuición menos cálculo vamos a un caso súper sencillo y veamos por qué si las tasas de reducción no fueran iguales no podríamos estar en un óptimo de Pareto supongamos que estamos en un punto o una asignación de recursos en la cual la tasa marginal de sustitución para un individuo es mayor que para el otro ¿listo? entonces en particular la del individuo A es 2 y la del individuo B es 1 podría ser otro número podría ser que la de B sea mayor que la de A simplemente es para el ejemplo entonces en ese punto es posible encontrar algo que Pareto domine a esa asignación ¿cómo? obligando a los consumidores a hacer un intercambio que deja que ambos estén mejor o uno esté mejor y el otro esté igual ¿listo? entonces ¿qué intercambio se les ocurre a ustedes para que un individuo esté mejor y el otro esté igual? entonces acá básicamente ¿cuánto da el individuo A de X o de Y lo que sea y cuánto recibe? y el individuo de lo mismo ¿qué da él y qué recibe? ¿qué intercambio se les ocurre a ustedes para que uno esté mejor y el otro esté igual? ¿que el A compre X y que el B venda X? entonces a ver si estamos de acuerdo B va a dar X y por ende digamos que una unidad A recibe X y A recibe una unidad de X y cuánto digamos cuál va a ser la tasa de cambio cuánto va a recibir B uno de Y listo y entonces por ende A tiene que dar uno de Y ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo o no? sí entonces ahora comparemos entonces B está dando uno de X y recibiendo uno de Y recuerden que su tasa marginal de sustitución era uno entonces B cómo está comparado con la situación antes del cambio igual mejor peor igual él está igual porque que su tasa marginal de sustitución sea uno quiere decir que él está dispuesto a cambiar a tasa de uno uno o sea si le dan él da uno de X y si le dan uno de Y él queda exactamente igual de bien o no ¿estamos de acuerdo? sí listo y ahora vamos a entonces A tiene una tasa marginal de sustitución queda 2 lo quiere decir ese 2 a ver si todos estamos de acuerdo es que él está dispuesto a dar dos unidades de Y a cambio de una de X ¿o no? y solo está dando una y solo está dando una de Y y está recibiendo la unidad de X entonces A está mejor y entonces con este intercambio o sea esta nueva situación pareto domina a la situación anterior ¿no? sí y por eso es que por un argumento como este siempre se puede hacer es que siempre y cuando las cosas no sean iguales o sea las estas maneras de sustitución no es posible que sea un óptimo pareto porque es posible hacer un intercambio entre los agentes de tal manera que uno esté mejor y el otro esté igual o ambos estén mejor incluso preguntas sobre esto yo prof perdón sí ¿cómo de dónde sacamos la cantidad que David recibía? o sea fue nada más así como un supuesto o sea mientras su división siga siendo uno le podemos dar la cantidad que sea o sea no te entendí esa pregunta la última partecita no entendí lo de si la división sea uno sí o sea mientras ambos se dividan y nos dé que su tasa marginal de sustitución al final sí sea uno nosotros podemos intercambiar lo que sea ah claro pero no es necesario que sea así entonces hagamos otro ejemplo supongamos que la tasa marginal de sustitución del individuo A es 2 y la del individuo B es 3 ¿listo? entonces B necesita 3 para estar igual de bien y A necesita 2 ¿no? entonces ¿qué intercambio se les ocurriría a ustedes? en este caso va a ir al revés o sea X ¿cómo se dice? ahora el individuo A va va a vender X ok entonces da 2 de X ¿sí o no? supongo ¿cuántos? ¿1? si 2 es bueno da 1 porque no tiene 2 no no puede que tenga 2 porque no sabemos cuánto tiene pero digamos que da 1 ¿y cuánto recibiría él? acá o sea ¿por cuánto lo está dispuesto a cambiarlo? ¿por un tercio de Y? ok pues no sé entonces por ende él daría un tercio de Y y recibe 1 de X ¿sí o no? ¿sí? eso es tú o sea veamos si esto cumple es una propuesta ¿listo? entonces a ver el individuo ve cómo está después de hacer este cambio comparado con antes entonces a ver si estamos de acuerdo el individuo B está dispuesto a cambiar 3 unidades de Y a cambio de 1 de X ¿o no? sí B está mejor porque hay muy poquitas Y exactamente mejor de acuerdo y a ver cómo está X cómo está entonces A está dispuesto a dar 2 de Y ¿sí o no? a cambio de 1 de X ¿o no? otra manera de decirlo es si él da 1 de X espera recibir 2 de Y a cambio ¿o no? sí entonces A está peor está peor entonces este cambio no nos sirve ¿está muy bueno? porque no vale el domino ¿cómo? que le podrías hacer que sí de 2 que el individuo A de 2 de X que Y será ¿o no? porque él no, no, no originalmente ah bueno o tiene que ser con 1 no, no, no tiene que ser con 1 no, no, sí con 1 con 1 de X perdón con 1 de X y ¿qué? entonces si él da 1 de X o sea tratamos de que A quede igual o mejor si él da 1 de X ¿cuánto necesita recibir de Y para estar igual de feliz o mejor? 2 mínimo 2 entonces digamos que él recibe 2 para dejarlo igual ¿sí? entonces acá queda igual ¿estamos de acuerdo o no? sí listo entonces ahora B pues por ende él tiene que dar de 2 de Y ¿o no? entonces sí ahí está como su tasa marcial de sustitución era 3 entonces está dispuesto a dar 3 unidades de Y a cambio de 1 de X y está dando solamente 2 entonces él está mejor ¿o no? sí entonces aquí tenemos un intercambio que Pareto domina o sea después del intercambio sin hablar ¿o no? estamos de acuerdo ¿y esa sería la única combinación posible para no hay muchísimas entonces por ejemplo otra así rápido que se me ocurra muy rápido ¿qué pasa si lo hacemos con 3 en vez de 2? entonces ¿cómo está B comparado con antes? igual igual exacto y A recuerden él está dispuesto a dar una de X y que a cambio le dieran 2 de Y y está dando una de X y le están dando 3 ¿o no? me acuerdo está mejor ¿no? ¿estamos de acuerdo o no? sí y eso eso Pareto domina a qué específicamente Pareto domina a lo que donde estaban antes o sea ellos originalmente en estas ambas de sustitución digamos había una repartición de recursos o sea había un XA YA XB y YB esto digamos que era el punto original lo voy a llamar O y después del intercambio digamos de este intercambio que yo acabo de proponer acá estamos de acuerdo X tendría XA menos 1 y tendría YA más 3 porque recibió 3 y B tendría XB más 1 y YB menos 3 ¿estamos de acuerdo? sí esto sería lo final y ahora estamos de acuerdo F Pareto domina no sé cómo escribir Pareto domina A O o no Perfecto gracias Listo pero entonces siempre 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 que las ambas de sustitución no sean iguales ustedes pueden hacer un argumento como este o no muy parecido Oye prof y ahorita con lo que comentaba alguien de que hay muchas hay muchas como se dice combinaciones que pueden dejarlos igual o mejor o sea muchos paretos eficientes pero la dirección del cambio siempre tiene que ser la misma ¿no? No porque acuérdate que hicimos acá dos ejemplos este hicimos No pero ahí porque la de A era menor que la de B y en la de arriba era mayor entonces en el caso de arriba por eso yo dije que compraba X y en el segundo ejemplo por eso dije que vendía X pero no sé si Pero te das cuenta como que acá o sea vender todos relativos desde tu punto de vista porque tú estás dando algo y te estás dando algo de cambio es un treque no entonces pues como que vendes una cosa y compras la otra Ok Ok Sí como acá tú vendes digamos A vende X y compra Y y pues ve viceversa Ah ok entonces la dirección del cambio tampoco es fija Exacto Ok Ah yo es que así yo lo saqué pero no sabía si era la si así se sacaba o podía ser Ah no no Sí Ok Listo Todo el mundo hasta aquí ¿de acuerdo? Listo Ok entonces en general si tenemos Y personas digamos o agentes Y L bienes el problema se va a escribir igual pero un poco más general yo voy a maximizar la utilidad de un agente no importa de cuál puede ser el primero el segundo el último no importa aquí yo escribo el primero pero no importa sujeto a que la utilidad de todos los demás sea mayor a un nivel barra estos niveles pueden ser diferentes y a que sea factible que sea factible lo que quiere decir es que pues lo que consumen los agentes no puede ser más de lo que hay en la economía y las variables de control noten que es el consumo de todos los agentes de todos los bienes porque recuerden que esto es el planificador central que coge lo de todo el mundo y lo reparte ¿estamos de acuerdo? Sí y así como tenemos este teorema pues vamos a tener el mismo teorema de cuáles son los óptimos de Pareto entonces los óptimos de Pareto siempre y cuando la función de utilidad sean crecientes y estrictamente cuasicóncavas para poder aplicar el teorema de Lagrange van a ser los puntos donde las tasas marginales de sustitución son iguales ojo lo que dice esto es que comparando cualquier pareja de agentes acá está el 1 y hasta el bien I para la misma pareja de bienes las tasas son iguales pero si yo tengo parejas de bienes diferentes ya no tienen que ser iguales o sea ¿qué quiere decir esto? esto lo que quiere decir es que por ejemplo entre el bien 1 y 2 el agente A y B tienen que tener la misma tasa marginal de sustitución o si yo cojo no sé el bien 2 y el 3 pues eso también se tiene que cumplir ¿qué no se tiene que cumplir? que si yo cojo el bien 1 y 2 y lo comparo con el bien 2 y 3 incluso del agente A o entre agentes estas dos igualdades no se tienen que cumplir ¿estamos de acuerdo o no? o sea si yo cojo una pareja de bienes y comparo individuos las tasas marginal de sustitución tienen que ser iguales pero si comparo tasas marginal de sustitución entre diferentes bienes ya no tienen que ser iguales ¿sí o no? o sea solamente comparando las tasas de un solo bien o sea cuando analizamos el mismo bien entre parejas de bienes porque las tasas son entre parejas de bienes entonces para cualquier pareja de bienes las tasas de todos los individuos son iguales pero si cambio las parejas de bienes ya no tienen que ser iguales Profe este regresando al pasado o sea bueno si no son iguales o sea si es mayor o menor la tasa marginal de sustitución pues no funciona porque siempre podríamos encontrar uno más pareto eficiente hasta que se nos acaben los recursos ¿no? hasta que se nos acaben los recursos o hasta que ya sean iguales pero cuando se nos acaben los recursos si siguen siendo desiguales o sea no podríamos encontrar un ok eso exacto y por eso es que todos estos teoremas dicen un punto interior o sea sin que se acaben los recursos ok bueno listo entonces hasta aquí hemos supuesto que las utilidades son estrictamente crecientes cuasi cóncavas y diferenciables para poder aplicar el teorema de la granja entonces ahora veamos que pasa si las posibilidades de utilidad no cumplen con algunas de estas condiciones ¿listo? entonces para eso vamos a hacer dos ejemplos esta clase que costó andamos a comenzar a cumplir uno pero vamos a ver primero el ejemplo de sus perfectos entonces en particular vamos a poner una función de utilidad pues esto puede ser cualquier otra donde es 2x más y es la utilidad de a y la utilidad de b es x más y y las dotaciones iniciales son uno y uno o sea ambos individuos tienen una unidad de ambos bienes ¿de acuerdo? entonces esta caja de Hedgewood ¿cuánto mide de largo y cuánto mide de ancho? 2x2 2x2 listo las curvas de indiferencia del individuo A se ven más o menos así o no estas son como las curvas de indiferencia para diferentes niveles de utilidad ¿estamos de acuerdo? sí y las del individuo B pues son muy parecidas pero normalmente uno pone el individuo A en el eje de abajo a la izquierda y el individuo B arriba ¿o no? sí y si ustedes son como yo pues uno está acostumbrado a graficar con el eje acá abajo abajo a la izquierda ¿o no? sí entonces para graficar esto es como medio complicado porque pues no sé tocaría como pensar cómo arranca desde el eje de arriba a la izquierda entonces mi propuesta es que escriban esto en términos de el consumo de A entonces ¿cómo hago eso? ¿cuánto es YB? ¿ustedes saben cuánto vale eso o no? es 2 menos YA ¿ustedes saben qué? esto de acá es 2 menos YA ¿o no? porque el consumo de A más el consumo de B tiene que sumar a 2 ¿o no? sí y esto de acá pues V lo dejamos igual ¿y cuánto vale XB? 2 2 menos XA A1 también entonces esto me da a ver si estamos de acuerdo me da E menos V menos XA es igual a YA y entonces esta es la curva en diferencia de B en términos del consumo de A ¿estamos de acuerdo o no? falta el 4 ¿no? no es que según yo se cancela ah sí falta el 4 ya lo oí ya lo oí ya lo oí entonces esto sería a ver el 4 ¿cómo queda? ¿queda así o no? ¿sí? sí sí gracias listo entonces ahora voy a graficar esta expresión original entonces acá tengo la curva tengo la caja de Edgeworth de base mide 2 de altura mide 2 de base mide 2 de altura mide 2 este punto es el original ¿no? donde cada uno consume una unidad de los bienes ítem es grafiqué las curvas de indiferencia la curva de indiferencia que estoy pintando como roja ¿a cuál de los dos individuos le pertenece? a ver exacto ¿por qué sé que es la curva de indiferencia del individuo B? porque la pendiente es menos 1 ¿estamos de acuerdo o no? ¿sí? sí todo bien listo y esta acá pues casi que por descarte corresponde al individuo A y es porque la pendiente del individuo A es menos 2 entonces corresponde a esta acá y pues tiene que pasar por el origen porque pues la utilidad original pues tiene que ser la que pasa por el origen entonces a ver arranquemos por intercambio voluntario antes de eso ¿hacia dónde crece la utilidad del individuo B? hacia la izquierda hacia acá ¿estamos de acuerdo? y la del individuo A? derecha y entonces por ende ¿dónde sería el intercambio voluntario? justo en el punto azul ¿no? la intersección hay más por ahí están consumiendo sus notaciones ¿no? en el en el punto azul y ahí podrían pues digamos ellos podrían decidir quedarse ahí pero hay más puntos donde podrían intercambiar voluntariamente en el silencio de abajo en el silencio abajo de la derecha es como toda esta área porque en esta área es donde ambos están mejor ¿o no? sí tanto A como B están en un nivel de utilidad más alto ¿estamos de acuerdo? sí listo entonces estos serían los intercambios voluntarios y el otro triangulito de arriba sería el que a los dos los deja peor ¿no? sí o sea ese sería como el peor de los escenarios ¿o no? listo entonces ahora olvidémonos de que la gente intercambia voluntariamente y vamos al mundo del dictador entonces el dictador recoge todo lo de todo el mundo y vamos a preguntarnos dónde están los óptimos de pareto o sea cómo lo podría repartir eficientemente ¿listo? entonces para eso lo voy a hacer aquí paso por paso está más abajo de las diapositivas pero es mejor si lo hago acá como interactivo entonces esto mide uno dos uno dos entonces para encontrar los últimos de pareto recuerden que lo que uno hace es que dice voy a fijar un nivel de utilidad para el individuo algunos de los individuos arbitrarios cualquiera y después voy a tratar de maximizar al otro individuo lo que más pueda entonces voy a arrancar fijando un nivel arbitrario para el individuo no sé el individuo B ¿listo? esto tiene pendiente menos uno ¿no? en teoría entonces este es el nivel arbitrario con el que arranco para el individuo B y ahora lo que quiero hacer es maximizar la utilidad de A lo que más pueda sin empeorar la B ¿sí o no? ¿de acuerdo? sí entonces a ver si estamos de acuerdo si yo por ejemplo arranco acá para el individuo B A pues y no sé elijo un punto acá ahí B está mejor entonces él está feliz pues bien pero yo podría mejorar A sin empeorar a B ¿o no? sí entonces no sé me podría por ejemplo mover a este punto y si acá en este punto acá B está igual que antes pero yo puedo mejorar A más todavía ¿o no? esperen que no se desactualiza sí pero puedo mejorar A más todavía ¿o no? sí entonces por ejemplo no sé podría elegir este punto y ahí B está igual y A pues está mejor ¿o no? ¿hasta qué punto puedo llegar? sí sería un tipo de solución de esquina hasta el borde el borde sería hasta este nivel de utilidad y el punto que está acá en el borde ¿o no? sí este sería el óptimo de pareto ¿estamos de acuerdo o no? no ¿cómo? en estos casos solo hay un óptimo de pareto no, no un segundo este ah bueno pues esto va a tener un óptimo de pareto para el nivel original de la utilidad de B entonces aquí va la cosa ¿qué pasa? yo ese nivel de utilidad de B lo elegí arnicamente ¿o no? sí entonces ¿qué pasa si yo más bien no hubiera arrancado ahí sino no sé vale sino acá ¿cuál hubiera sido el óptimo cuál sería el óptimo de pareto? la esquina igual sería la esquina lo pueden hacer igual entonces uno puede arrancar acá y decir no ahí no puede arrancar acá y dice no todavía puedo mejorar hasta este punto y en este nivel de utilidad y en este punto sería un óptimo de pareto ¿o no? sí y entonces si ustedes van variando el nivel de utilidad de B original ustedes pues se dan cuenta como lo que está pasando uno está como trazando yendo diferentes puntos que están sobre el eje de la derecha ¿o no? sí a ver si estamos de acuerdo eso implicaría que todo este borde es óptimo de pareto ¿o no? dependiendo del nivel de utilidad de B que arranque ¿o no? sí pero ahora ¿qué pasa? sí perdón ah ¿por qué no agarras el otro extremo? o sea ¿por qué ese no sería óptimo de pareto? no no es que no no he terminado no he terminado esta parte es seguro óptimo de pareto pero entonces ahora ¿qué pasa si la utilidad de B hubiera sido más bien esta? que también podría haber pasado originalmente ¿o no? entonces igual que antes no sé el individuo puede arrancar así ¿sí o no? y en este punto B está igual pero yo todavía puedo mejorar A más todavía sin empeorar A B o no justo hasta que llegó a este nivel de utilidad ¿o no? sí y entonces ¿esto también es un óptimo de pareto o no? y lo mismo si yo voy trazando digamos diferentes niveles de utilidad de B pues voy a ir trazando como diferentes puntos van a encontrar diferentes últimos de pareto sobre el eje de abajo ¿o no? o sea entonces cuando son líneas rectas siempre va a quedar como la orillita o una orillita van a quedar normalmente al menos dos orillas puede que quede más entonces a ver si estamos de acuerdo lo que nos quedaría al final sería esto estos serían los óptimos esta sería la curva de contrato ¿pero puede tener menos que uno? ¿cómo? ¿puede tener menos que uno o menos que la dotación inicial? sí porque recuerda que esto es el dictador o sea aquí nos olvidamos de intercambio dotario el dictador recoge todo y se pregunta ¿cómo lo puedo repartir eficientemente? eficientemente queriendo decir el óptimo de parato ok gracias entonces ahora estamos de acuerdo este punto acá correspondería a cuando la utilidad inicial del individuo B es esta este de acá pues no sé cuando la utilidad del individuo B es esta entonces ahí elegimos es este ¿sí o no? y si la utilidad del individuo B fuera esta originalmente así y si fuera esta sería este y aquí más arriba y así bueno hasta que llegamos a este punto donde la utilidad del individuo B pues sería la más bajita original y ahí vamos trazando todos los ejes todos los puntos de abajo y después todos los puntos de la derecha ¿estamos de acuerdo o no? sí y entonces acá volvamos al punto que creo que alguien está planteando y es esto que está acá no sé en verde y ahora pues antes como en color piel y ahora o pues color abanito y ahora es verde eso sería los intercambios voluntarios ¿sí o no? los óptimos de pareto dijimos que era el eje de abajo y el eje de la derecha ¿estamos de acuerdo? y entonces cuando ellos intercambien en la vida real ¿dónde esperamos que intercambien realmente? entre 1.5 y 2 exacto como en esta línea acá porque es donde ambos les conviene intercambiar y aparte ya no le están dejando como plata sobre la mesa ¿o no? entonces acá es donde esperamos que intercambien o sea profe ahí es en donde se intersecta la curva de contratos y el intercambio voluntario exactamente exactamente ok gracias super entonces preguntas antes de lo siguiente esto es un gran momento para hacer preguntas esto es como un ejemplo sencillo y aquí realmente todo se pone más complicado si si tuvieran la misma pendiente sería toda la caja de Edgeware gran pregunta entonces si la utilidad de A digamos fuera xA más ya y la utilidad de B fuera xB más yB entonces hagámoslo rápidamente 1 2 1 2 entonces digamos que tiene la misma pendiente y voy a arrancar la utilidad de B acá listo entonces lo mismo de antes voy a tratar de maximizar la utilidad de A lo que más pueda sin empeorar la B entonces pues no sé yo no puedo ir moviendo así así hasta que llego a este nivel o no estamos de acuerdo y todos los puntos sobre esta intersección serían óptimos de pareto o no y a medida que yo voy moviendo el nivel original de V pues voy trabajando como diferentes diagonales o no y esas diagonales colorean toda la caja entonces efectivamente digamos los óptimos de pareto sería o la curva de contrato sería toda la caja tras deshacer uno en la casa donde la utilidad de A digamos sea xA más xA y la de V ahora que sea como más empilada sea 2xB más yB a ver qué les da les voy a poner tarea si no lo hacen no pasa nada pero tratáselo por su cuenta a ver qué les da ¿otras preguntas? da lo mismo pero contrario como que la otra orilla o sea va el de la izquierda y el de arriba muy bien otras preguntas sobre este último ejemplo no no ¿seguros? ok super bien entonces ya aquí paramos la clase por hoy les recuerdo que yo estoy subiendo a la página web digamos estas notas con lo que vamos haciendo en clase y los videos pues revisen hoy no va a subir las notas de hoy porque falta ver el ejemplo de complementos perfectos entonces el próximo martes cuando terminamos de ver digamos estas diapositivas subo el pdf completo ¿listo? vale profe gracias gracias muchas gracias profe hasta luego gracias profe nos vemos el martes que tengan buen fin de semana gracias profe ¿sí? ahorita se me ocurrió como una duda que me queda o sea la caja de Edgeworth funciona con o sea intercambio de las mismas dotaciones ¿no? o sea nada más o sea por ejemplo a la hora que que metieras como precios o ingresos de los individuos ya que va a funcionar también va a funcionar ah ok sí o sea bueno ingresos depende un poco de cómo se maneje pero digamos en principio sí pero sobre todo precios sí va a funcionar también sí es que ahorita por ejemplo con el ejemplo que alguien preguntó de que si las tasas fueran iguales o sea en este que eran como líneas rectas sí o sea que acaba siendo toda la caja pero o sea como pensé en el ejemplo de que no tuvieran por ejemplo el mismo ingreso o que no costaran lo mismo esos dos bienes entonces ahí sí o sea como que no no podrían intercambiar de toda la caja de acuerdo pero eso ya viene digamos o sea hasta el momento como que estamos subiendo intercambios o sea literalmente como trueque y pues intuitivamente después después digamos los precios va a ser como un subconjunto del trueque porque si tú tienes toda la caja no sé y las dotaciones iniciales son estas el punto azul que estoy pintando o sea ahí es donde ellos originalmente arrancan en el mundo aunque todo es una curva de contrato ellos preguntan si quisieran mover de ese punto pues les da lo mismo les da lo mismo en cierta medida o sea les da lo mismo en lo que está sobre esta diagonal o no porque lo que no está sobre esta diagonal algunos los está peor o no si entonces como que los intercambios deberían estar sobre la diagonal verde y eventualmente cuando metamos precios los equilibrios pues tienen que estar sobre la línea verde o sea no tiene sentido que cuando yo le meta precios de algo que no sea que no hicieran con intercambio con trueque ok si ya lo vi ya está gracias nos vemos el martes listo ¿a qué va? Prof ¿de casualidad le podría subir tantito rapidísimo a donde sacó las pendientes de y Y...